Hola a todos, bienvenidos de nuevo y día histórico para la historia de Bitcoin. Hace un momento, escasos minutos, Bitcoin acaba de pulverizar su máximo histórico, rompió la marca del bullrun anterior y acaba de firmar un máximo histórico en su precio. Y como era de esperar, ya estamos viendo como esta imponente subida ya se está trasladando y se está viendo reflejada en muchísimas altcoins y muchas gallas, adivinad qué, son de las que estamos minando o podríamos minar como os voy a mostrar a continuación. Normalmente cuando Bitcoin sube acaba arrastrando en esta subida a la gran mayoría de altcoins, pero en esta ocasión esta subida generalizada de muchos proyectos está siendo prácticamente instantánea y todo esto a menos de 50 días del halving de Bitcoin. Y ver a Bitcoin romper su máximo histórico antes del halving, no se había visto nunca. ¿Estará moviendo ya el despertar del siguiente bullrun incluso antes del halving de Bitcoin? Pues todo esto lo vamos a analizar y te lo voy a mostrar a continuación para que puedas verlo por ti mismo y confirmar así esta excelente noticia para todo el ecosistema de Bitcoin y todo el ecosistema cripto y de la criptominería en general. ¿Quieres verlo por ti mismo y saber de qué se trata? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, vamos al lío, claro que sí. Y gente, hoy excelentes noticias no, mejores aún. Fijaros lo que tenemos por aquí. Aquí podéis observar como en la página de CoinMarketK nos están informando de que para el halving de Bitcoin, para el próximo halving, quedan 49 días, una hora y un minuto. Vale, 49 días, menos de 50 días. ¿Qué es lo que está pasando? Pues agarraros las zapatillas. Fijaros, si venimos a CoinMarketK ahora mismo estamos en codicia extrema, con un índice de 86. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El precio de Bitcoin se ha vuelto loco. Lo llevamos subiendo durante ya bastantes días, pero lo que acaba de hacer hace escasos minutos, y lo vais a ver ahora, increíble, increíble. Fijaros, vamos a poner la pestaña de Bitcoin, y bueno, aquí lo estáis viendo. Y esto es a un día, gente. Y aunque ha hecho una pequeña corrección, y ya se lo está yendo otra vez para arriba, fijaros lo que tenemos aquí. Ha llegado a estar en los 67.780 dólares. ¿Y qué quiere decir esto? Os lo voy a mostrar a continuación. Este es el gráfico a un día, gente. Si lo ponemos a 7 días, pues vemos que relativamente la subida, pues la llevamos viendo desde hace ya algún tiempo. Aquí nos lateralizó un poquito, pero bueno. Si lo ponemos a un mes, pues aquí lo vamos a ver más claro aún, ¿verdad? Fijaros de dónde veníamos, y fijaros por dónde vamos ya, y la subida ascendente que hemos ido teniendo. Que lo ponemos a un año, pues aquí ya lo vamos a ver más claro todavía. Fijaros dónde veníamos, de los 22.000, y hemos estado lateralizando. Después de que nos aprobaran los ETF de Bitcoin, empezamos a ver brotes verdes, y aunque teníamos alguna que otra corrección que ya os comentaba en el canal, que era incluso saludable, como esta que teníamos por aquí, pues fijaros por dónde estamos ya, y cómo nos vamos a dar cuenta de lo que os estoy poniendo en el título de este vídeo. Gente, observad. Si ponemos todo, aquí vamos a ver todos los ciclos, todas las subidas que ha tenido Bitcoin, pues desde que salió prácticamente. Y aquí tenemos el bullrun anterior, y los dos picos que hizo. Y esto lo vamos a poner un poquito más cerca para que lo podáis ver. Ya que, como podéis observar, por aquí teníamos un halving, por aquí ya teníamos el otro. Lógicamente, como siempre hemos explicado un poco en el canal, gente, cuando hay un halving de Bitcoin, las recompensas de los mineros por bloque se parten a la mitad. La ley de la oferta y la demanda, al haber menos, si la gente quiere comprar lo mismo, pues lógicamente el precio sube. Esto suele pasar, no precisamente en el halving, un poquito después. De hecho, el último halving de Bitcoin fue más o menos por aquí, y como podéis observar, justamente después del halving de Bitcoin no pasó nada, fue un poquito después. Y un poquito después, estamos hablando de 4 o 5 meses, que tardó en empezar, no en empezar a irse para arriba, en irse para arriba tardó como 3 o 3 y un poquito, pero a partir de aquí ya cuando empezó a superar el máximo anterior que lo tenemos aquí, pues fijaros, fue superar el máximo anterior, este de aquí, y fijaros lo que hizo a continuación, catapum. Y en hacer esto tardó de 4 a 5 meses después del halving. Bueno, pues aquí, si os lo sigo poniendo para que lo veáis más claro aún, como veis, en el halving anterior tuvimos dos picos, aquí, en este primer ciclo, fue de 63.258, y el pico más harto lo tuvimos justamente aquí, con 67.549. Pues lo acaba de reventar, lo acaba de reventar. El máximo lo teníamos, como veis aquí, aquí, 67.549, pues esto vamos a ponerlo a un día, y fijaros lo que tenemos aquí, 67.791. Y esto está pasando 50 días antes del halving, que si quieres, arroz Catalina. Vamos que viene fuerte, vamos que viene fuerte. Y si lo ponemos en su gráfica, por vela, como estáis viendo aquí, pues aquí ya lo vamos a ver más claro aún, porque llegó a hacer un pico en los 67.807. Lo que pasa que fue un piquito nada más, lo que fue estabilizar a lo que llegó realmente, fue a esto que estáis viendo aquí, 67.791. Y esto pasaba a escasos minutos antes de empezar a grabar el vídeo, ya que en cuanto lo veía y me daba cuenta de esto, y de lo que vamos a ver a continuación, pues esto os lo tenía que decir, de esto tenéis que estar informados. Esto es una noticia que nos conviene mucho a todos, y bueno, es cuando tenemos algo que no es muy positivo, y lo traemos, porque lo importante es que estemos informados. Pues cuando hay este tipo de noticias, vamos, por descontado, ¿verdad? Por descontado. Y es que, que esté pasando esto justamente antes del halving, gente, fijaros lo que os he puesto antes cuando hemos visto todo, fijaros en esto que os he puesto antes. Os lo pongo así, porque fijaros donde en el anterior halving iba subiendo, iba subiendo, cuando llegó a superar el máximo histórico que teníamos por aquí. Cuando lo llegó a superar, hizo una pequeña corrección, y a continuación, Tudemun, pero Tudemun con todas las de la ley. Y a continuación, otra corrección, y catapum, y otra vez, vamos que nos vamos. Precisamente ese es el mismo escenario que estamos teniendo ahora mismo. Aunque, claro que sí, tenemos varios factores, ahora, que antes no los teníamos en este halving, que fue el halving anterior. Y es que, cada vez tenemos más afectación, afectación, y más adopción de Bitcoin, por parte de todo el mundo, gente. Y ahora tenemos algo que hace cuatro años no lo teníamos, y que es muy posible que esté haciendo todo esto, que esté contribuyendo a todo esto. ¿Qué es? Cuando aprobaban los ETF de Bitcoin, como ya veíamos aquí en el canal, y que lógicamente, ahora mismo ya, estos ETF, pues ya, están haciendo de la suya. Tanto los de BlackRock, como de Lerman Brothers, aunque los de BlackRock, son los que están pegando ahora mismo el pepinazo. Y también tenemos algunos que otros más, no solamente son los de BlackRock y de Lerman Brothers, tenemos alguna que otra más. Y creo que eran seis, o incluso más de seis ya, ahora mismo. Esto ya lo veíamos en el canal, estamos viendo la portada, o la estáis viendo, por si os apetece verlo, ya que estaba bastante interesante. Pero, como comentábamos en ese vídeo, por ejemplo, cuando pasaba esto con el oro, y aprobaban los ETF del oro, pues se convertían en una reserva de valor. El precio del oro, al poquito, se disparaba y subía hasta un 70%. No sabemos si va a pasar igual. Pero, estamos viendo cositas. Estamos viendo brotes verdes. No, esto ya es más que eso. Porque a menos de 50 días del Halloween, a 49 como acabáis de ver, acaba de romper su máximo histórico. Pues, no sabemos si esto se va a mantener por aquí, o si, como estáis viendo, porque la verdad es que, no para ver. Fijaros que carrerita para arriba lleva, fijaros que tironga ha pegado ahora mismo para arriba otra vez. No sabemos si esto se va a mantener, si cuando haga el halving, va a hacer otra pequeña corrección, y a continuación, vamos a ver más cositas. Pero, como os estoy comentando, la idea de la oferta y la demanda, y ahora mismo, con lo de los ETF de Bitcoin, pues lógicamente, estos fondos de inversión, contribuyen a que, haya más demandas, si las recompensas, se van a la mitad, y lógicamente, el Bitcoin, que se va poniendo en circulación, a partir del halving, es justamente la mitad, pues, lo más probable, lo que podría pasar, es que el precio, como pasa en todos los halvings, se vaya para arriba. Lógicamente, me tengo que mantener prudente, refiriéndome a vosotros, a través de esta plataforma, pero, pero, ya sabemos, lo que ha pasado aquí para atrás, y lo que, muy probablemente, podría pasar, a partir del halving, pero, ¿qué esto está pasando ahora mismo? Madre mía, pero, es que estamos viendo más cositas, y lo que estamos viendo, ya se nos va, y lo estamos viendo reflejado, en muchas coins, o muchas altcoins, mejor dicho, muchos proyectos, y muchos de ellos, son de los que estamos minando, o de los que podríamos minar, gente, y precisamente, eso es lo que vamos a ver, a continuación, aunque, claro que sí, antes me gustaría recordaros, que si os gustan mis vídeos, y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal, y dejar un buen like, también podéis activar la campanita, para no perderos más contenido como este, cositas nuevas, actualizaciones, últimas noticias, que traemos al canal, como por ejemplo, la que estamos viendo ahora, claro que sí, y fijaros, si venimos, por ejemplo, en CoinMarketCap, lo podríamos ver lo mismo, de hecho, si venimos aquí, y empezamos a bajar, pues vamos a ver, vamos a ver, muchas gráficas en verde, pero, ¿dónde lo vamos a ver, más claro todavía? en MyNipola está, claro que sí, fijaros, cum, cum, lo tenemos por aquí, a Bitcoin, lo que está haciendo, pero, agarraros las zapatillas, porque tenemos algunas coins, como Dogecoin, o como Litecoin, que las podríamos minar, con así, pero, gente, fijaros, dónde tenemos a Ethereum Classic, de la forma que está viniendo Ethereum Classic, fijaros, Monero, también que está empezando a hacer de las suyas, por aquí, y bueno, como podéis ver, fijaros, 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 tenemos a Conflux, por aquí, tenemos Zilica, tenemos también por aquí a Flux, fijaros, Ravencoin, lo que está haciendo también, y si nos ponemos a pasar páginas, pues, vamos a empezar a ver más de lo mismo, la sorpresa, la sorpresa ha sido Caspa, gente, no sé qué es lo que le ha pasado a Caspa, Caspa es la única, que donde todo el mundo se está yendo para arriba, fijaros lo que está haciendo Caspa, no sabemos por qué, esto es una incógnita, la verdad es que no sabemos por qué, pero bueno, sabiendo el proyecto que es Caspa, y de la forma que viene, bueno, a lo mejor más que ver algo negativo, muchos de vosotros, incluso, podréis ver una oportunidad, ¿vale? Vamos a dejarlo por ahí, porque si bien esto lo tenemos así, si por ejemplo, ponemos esto y lo ordenamos por emisión, en las últimas 24 horas, pues nos vamos a dar cuenta de que, Caspa, hasta hace muy poquita estaba la segunda, ahora mismo tenemos a Dogecoin en la segunda, desde que ha empezado a hacer esto, madre mía Dogecoin, se está comportando, fijaros, la gráfica de Dogecoin es prácticamente igual que la de Bitcoin, no sabemos si esto va a seguir siendo así, pero ahora mismo está siendo, en el caso de Caspa, fijaros lo que está haciendo, pero sigue siendo la tercera moneda en emisión, que además ganancias está repartiendo entre los mineros, ¿vale? que teníamoslo así, ¿vale? estamos completamente de acuerdo en eso, pero es que ahora mismo, en cuarta posición, fijaros la que tenemos, Ethereum Classic, parece que Ethereum Classic viene pisando fuerte también, ¿eh? y esto es ordenada por emisión, porque, vale, aquí tendríamos a Litecoin, también tenemos a Bitcoin Cash, casualidad, que en Bitcoin Cash, tenemos también el Halving, muy pronto, pero muy pronto, pero en el caso de Zephyr, que es la coin, que de las que más nos está dejando en la minería de CPU, que la minería de CPU ahora mismo lo está petando, gente, estamos sacando con la minería de CPU, prácticamente lo mismo que con muchas GPU de minería, y dependiendo de la CPU que tengamos, en algunos casos incluso más, y no estamos hablando de GPU de minería de aquella forma, estamos hablando de GPU de minería de la serie 3000 de NVIDIA, vamos, que no es cualquier cosa, y fijaros, Zephyr, pues lo que está haciendo también, también está haciendo de la suya, y esto lo estamos viendo instantáneamente, conforme ha pegado la subida a Bitcoin, es que lo estamos viendo instantáneo, fijaros aquí, y fijaros aquí, y fijaros aquí, y en el caso de Ethereum Classic, vamos, prácticamente instantáneo, y en el caso de muchas de ellas también, pero en el caso de Zephyr, fijaros, instantáneo también, y aquí, ya está pegando otra vez, el pico para arriba, estaremos viendo ya el comienzo del siguiente bullrun, gente, porque cuando Bitcoin sube, se la acaba llevando a todo hacia la mano, pero, de una forma, y lo hemos visto de aquí para atrás, que a los pocos días de pegar tirón Bitcoin, si ha lateralizado, y no ha bajado, y ha mantenido, al final la otra han acabado subiendo también un poquito, pero, de esta forma tan instantánea, de esta forma, que conforme ha pegado el máximo histórico Bitcoin, estos piquitos para arriba, conforme se iba para arriba, conforme superaban los 60.000 dólares, que se dice pronto, que se dice pronto, pues, bueno, parece que nos pinta malamente la cosa, y como os digo, viendo esto que estamos viendo, y como se están disparando algunas, porque en el caso de Ethereum Classic, ya tenemos un más 24%, en el caso de Dogecoin, un más 98%, madre mía, lo que acaba de hacer esto, pues, estaremos viendo ya, el principio del siguiente bullrun, si esto sigue así, porque es verdad, que donde no nos traía cuenta, o no recuperábamos, ni siquiera los costos eléctricos, de la minería, desde hace algún tiempo, ya si lo estamos recuperando, o incluso es rentable, poquito a poco, estamos viendo, van surgiendo nuevos proyectos, algunos más rentables que otros, esto es verdad, pero también nos estamos dando cuenta, de que cada vez vamos generando, un poquito más, esto que estamos viendo, de golpe, lo mismo que han pegado el tirón para arriba, prácticamente instantáneamente, se traducirá en más todavía, podremos ver más todavía, no lo sabemos, a ciencia cierta, pero las señales las estamos viendo, verdad, las señales las estamos viendo, y gente, algo curioso que tiene esto, y os lo voy a decir, vale, os lo voy a decir, fijaros, vamos a poner esto a un año, por qué no, o incluso, lo vamos a poner por aquí, claro que sí, para que lo veáis más claro aún, por qué, por qué, por aquí, por esta zona, así que lo veáis más claro todavía, por aquí, cuando Bitcoin bajaba por aquí, y estaba más o menos por esta zona, era cuando tuvimos el Merch de Ethereum, incluso un poquito más bajo, fue más o menos por aquí, fue cuando tuvimos el Merch de Ethereum, y como podéis observar, justamente después, pues nos fuimos para abajo, y es cierto que mucha gente, ¿vale?, mucha gente decía que no traía cuenta la minería, que la criptominería estaba muerta, que sí, cambié, y ya estamos viendo, que la criptominería estaba muerta, que había que apagar los reds, que ya no traía cuenta, la verdad que en aquel momento, y vamos a hablar de cuando estábamos aquí, ¿vale?, vamos a hablar de la parte más baja, que era cuando estábamos aquí, que no traía cuenta la minería, que no pagábamos costos eléctricos, que todo estaba de aquella forma, vamos a decirlo así, nos vamos a mantener un poquito prudentes, ¿vale?, fijaros lo que está pasando aquí, 67.600, acabamos de ver, está culminando de nuevo el máximo histórico, lo está haciendo otra vez, gente, 624, lo está haciendo de nuevo, y en directo, vamos Bitcoin, vamos que nos vamos, pero lo que os comentaba, gente, cuando estábamos por aquí, pues, mucha gente, incluso creadores de contenido, es verdad también, ¿vale?, pero muchísima gente decía que ya no traía cuenta a minar, que había que apagar los reds, que la criptominería estaba muerta, que sí, cambió otra vez, pero, lógicamente, los que no nos dimos por vencidos, y aquí, estuvimos minando, aunque no trajera mucha cuenta, pero todo lo que miramos por aquí, que aquí, si mal no recuerdo, en este canal, estábamos minando a Naija, ¿vale?, porque minando a Naija, y sacando ese profit en Bitcoin, pues, era de la forma que más estábamos generando, ¿vale?, bueno, pues, a lo mejor en aquel momento, lo que estábamos sacando por aquí, lógicamente, pues, o no pagábamos costos eléctricos, o prácticamente los pagábamos por poquito, pero si lo hemos guardado, todo lo que sacamos por aquí, todo lo que sacamos por aquí, ahora mismo, al precio que tenemos, traía cuenta, seguís minando, no traía cuenta, ¿eh?, ¿ahora qué?, como digo muchas veces, y suelo decir, que siquiera Roscatalina, ¿ahora qué?, pues, a lo mejor, sí que nos traía una poquita cuenta, ¿no?, a lo mejor, sí, y que le eché a lo mejor, ya estáis viendo que sí, así que toda esa gente que decía que la criptominiria estaba muerta, que ya no traía cuenta a minar, me voy a mantener prudente, pero los que hemos seguido minando, y muchos de vosotros que ahora me estáis viendo, pues, lógicamente, sabéis lo que estoy pensando, incluso estaremos pensando igual, lógicamente, quien apagara el RIS, lo veo totalmente respetable, ¿por qué, gente?, porque es verdad que muchísima gente, si no puede costear los costos eléctricos, pues, bueno, no le queda más remedio que apagar, depende muchísimo también en el país en el que viva, esto es totalmente comprensible, ¿vale?, pero a lo mejor ha sido gente que, bueno, ha guardado su RIS, lo ha apagado, lo sigue teniendo ahí, o lo ha guardado, pero lo sigue teniendo, ahora con lo que viene, pues, puede meterle cañado, otra vez, pero toda esa gente que dijo, la criptomiria está muerta, esto ya no va a pasar nunca más, esto más vale que venda todas las gráficas, pues, bueno, yo que sé, todo el mundo tiene su estrategia, ¿verdad, gente?, también lo vamos a respetar eso, pero, muchos que decían, porque cada uno tiene que hacer lo que quiera, y cada uno va haciendo acorde a sus necesidades, todo es de respetar, ¿vale?, y ya os digo, incluso a los que vendieron su GPU, pues, lo entiendo, ya que eran momentos de incertidumbre, lógicamente, en aquel momento, a lo mejor, si le podía sacar un poquito más, que hace unos dos meses, ahora ya, como se está poniendo la cosa, ahora ya empezaremos a ver, qué va pasando con todo esto, con el precio de mucha GPU, y de, iremos viéndolo, no lo sabemos todavía, ciencia cierta, porque me tengo que mantener prudente, no lo puedo decir abiertamente, pero, más o menos, estamos pensando igual, pero vamos a mantenernos prudentes, no sabemos lo que va a pasar, lógicamente, esto no es una recomendación de inversión, que vayáis todos a comprar gráficas, como locos, no, 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 estamos analizando esto, gente, lo estamos analizando, juntos y conversando un poco, para que lo podáis ver, pero todos los que dijimos, no, la cristominería no estaba muerta, y aquí, seguimos haciendo de las nuestras, buscando cada proyecto, cada cosita que podíamos hacer, intentando sacar algo, e incluso, irlos jordeando en algunas ocasiones, pues, creo que malamente no nos está saliendo, ¿verdad? Y si esto lo volvemos a poner a un día, pues, mientras estábamos grabando el vídeo, pues, fijaros, llegó a estar en los 67.720, y ahora de nuevo, 67.600, los 67.549, pues, ya lo hemos colado una vez, aquí lo hemos colado otra vez, como estáis viendo aquí, y, bueno, parece que cuando los colamos una vez, ya no cuesta tanto trabajo volverlo a colar, vamos a ver cómo viene esto, pero era muy importante traeros esta noticia, ya que es algo muy positivo, y es algo que se traduce en, un poquito de esperanza, y, lógicamente, ver cada vez más cerca, la luz al final del túnel, como os vengo diciendo todo, de este tiempo, gente, no sabemos si un poquito antes del halving, y esto va a hacer una corrección importante, si va a volver a bajar, si justamente después del halving, pues, volvería a bajar un poquito, o si incluso esto podría hacer catapum más todavía, tampoco lo sabemos, también es una posibilidad, todos son posibilidades, pero, lógicamente, todos los que somos mineros, y nos hemos mantenido ahí, viendo ahora mismo, a Bitcoin, romper su máximo histórico, y ver cómo va subiendo la rentabilidad, y, lógicamente, no nos quedamos atrás, cuando estaba todo tan bajo, y ahora es eso, si lo hemos guardado, ¿vale? Pues fijaros, dónde estamos ya, pues, a lo mejor ya no estamos llevando una alegría, estamos recogiendo frutos, y si alguno de vosotros, esto lo cogió para pagar costos eléctricos, totalmente respetable, totalmente respetable, incomprensible, gente, o incluso para adquirir nuevos equipos, o terminar de costear los que ya tenía, manteniéndolos, pues creo que ahora mismo, más de uno se está llevando una alegría, y como os decía, lo mismo que decimos las cositas, que no son tan positivas, vamos a llamarlo así, lógicamente, a todas estas cosas hay que decirlas, ¿eh? Y, gente, día histórico para Bitcoin, ¿por qué? Histórico de verdad, acabamos de romper el máximo histórico, y, en un momento, que no había pasado nunca, antes del halving, esto no había pasado nunca, antes del halving, creo que una mala señal, no es, creo que no es, ahora eso sí, ahora mismo están los mercados locos, madre mía, ahora mismo hay una cantidad de fomo, que fomazo que hay, las cosas como son, pero bueno, gente, era importante traeroslo, y aquí lo tenemos ya, para que estéis informados, de todo lo que va pasando, de todo lo que nos afecta, y a la última, en todas estas noticias, que seguramente es del interés, de muchos de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, mi forma de exponerlo, y demostraroslo, para que lo podáis ver, lo mejor posible, si os ha gustado, y os es de utilidad, dejadme vuestro like, porque así, me lo hacéis saber, además de que me ayudáis un montón, las cosas como son, claro que sí, cualquier cosita, duda que tengáis, más que duda, vuestra opinión, si tenéis alguna duda también, pero vuestra opinión, que opináis, de todo esto, y de todo lo que hemos comentado, dejádmelo en los comentarios, ya que saber, y conocer vuestra opinión, es importantísimo, para mí, ya que gente, todo esto es para, y por vosotros, lógicamente, muchísimas gracias, a todos los miembros, y suscriptores del canal, gente, soy de 10, soy la caña, nada de esto, tendría sentido, sin vosotros, ni tampoco sería posible, por supuesto que no, gracias a vuestra ayuda, y vuestro apoyo, evolucionamos, tanto en comunidad, como en medio, en el canal, poquito a poco, vamos creciendo, y vamos mejorando, en todo, todo esto, es gracias a vosotros, y lógicamente, mientras esto sigue así, más que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, y si estás viendo este vídeo, y te gustan todas estas cositas, nuevas coins, nuevos mineros, últimas actualizaciones de mineros, nuevas coins que van saliendo, cuáles nos van dejando rentabilidad, mining, dual mining, triples mining, cuáduples mining, en algunas ocasiones también, cualquier cosita, que afecte, a todo el ecosistema, cristo y de la cristo minería, que tanto nos gusta, o incluso, cualquier cosita, que mejore, lo que ya teníamos, o que incremente, nuestros beneficios, últimas noticias, como estáis viendo también, cualquier cosita, que nos afecte, o que pueda ser, de vuestro interés, pues os invito, a que os suscribáis al canal, y forméis parte, de esta comunidad, tan genial, que estamos creando, ya que activáis, la campanita, para no perderos, más contenido como este, cositas nuevas, actualizaciones, últimas noticias, que traemos al canal, como por ejemplo, la que estamos viendo hoy, claro que sí, en definitiva, espero, que el vídeo, y la noticia que cubrimos hoy, haya sido de vuestro agrado, y, como siempre os digo, nos vemos, nos vemos mi gente, por último, si te ha gustado este vídeo, y te ha servido de ayuda, no dudes en suscribirte al canal, y dejar un buen like, también puedes activar la campanita, para no perderte, más contenido como este, a ti, no te cuesta nada, y a mí, me ayuda un montón, y me anima a seguir creando, más contenido, también puedes compartirlo, con familiares, y amigos, que creas que están, interesados, en este tipo de contenido, y ayudarlos yo también, gracias, por ver este vídeo, hasta el final, y nos vemos, en el próximo vídeo,